¡Gracias! ¡Gracias! Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelase a todos los hombres y mujeres un misterio admirable, conseenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad en su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Electronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Soyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce, pues, y grabe en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. 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 Dicho el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Esos son hijos de ellos. No han recibido ustedes un espíritu de escalaboz. Que los haga temer de nuevo. Sino también. Un espíritu de hijos. En virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio Espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que vendrá. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Yo creo que los que son de mi edad, o mucho tal vez mayorcitos, más grandes que yo, tal vez les tocó la experiencia que yo viví en Colombia cuando me iba a hacer la primera comunión, tenía ocho años, y una de las recomendaciones, exigencias para uno poder hacer la comunión era memorizarse. ¿Quién es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Tenía que uno decirla sin tomar aire, de derecho. Si no, ya no pasaba la comunión, ya lo dejaban para el próximo año. Y uno se memorizó, y a veces nunca entendió, y yo pienso que nos faltará toda la vida, y no entendemos el misterio de la Trinidad. ¿Cómo es posible que tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y más de uno hasta puede perder la fe? Pero, ¿cuál es lo interesante de celebrar la Santísima Trinidad? Lo importante de celebrar la Santísima Trinidad hoy, es que nos da ese ejemplo de unidad y de comunidad. Imagínense, si un matrimonio no es capaz de vivir entre dos personas, un hombre y una mujer, imagínense entre tres, peor, no se van a poder entender. Entonces, hoy más que nunca, ¿qué nos quiere decir al celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad? Vivir en la unidad y en la comunidad. Y por eso es interesante, cuando a veces muchas personas dicen, tenemos que hacer un ecumenismo, que es ecumenismo, estar celebrando algunas ciertas oraciones, algunos ciertos cultos, en común con todas las religiones que no son católicas, que tienen otras denominaciones. Y estaría bueno, ¿no? Sería, ese fue tal vez el proyecto de Jesús, porque Él dice que todos sean uno, un solo pastor y un solo rebaño. Pero, lo difícil es que no solamente estamos divididos porque tenemos diferentes denominaciones religiosas, sino que estamos divididos a lo interno de la iglesia. Y usted dirá, ¿pero cómo? Claro que sí, fíjese, hace años, y todavía las hay las familias hoy, que se diría la Trinidad, la unidad de la comunidad de la Trinidad, había en el matrimonio, un papá, una mamá, unos hijos. Hoy, ¿cómo está la familia? Está dividida. Hoy, tal vez, porque no oramos, porque no conocemos, estamos a la inversa. Primero tenemos unos hijos y luego, ay, como que no pudo ir bien con esta persona, con este hombre o con esta mujer, yo mejor me voy. Cuando debería ser lo primero, conocernos, orar, si esta persona va a ser el papá, la mamá de mis hijos, va a ser mi esposo, va a ser mi esposa. Y luego ya vendría como fruto de ese amor unos hijos. Pero hoy día estamos al contrario. Y después, por eso, nos dividimos, nos divorciamos, porque no podemos vivir juntos. Y después dejamos unos hijos que los cuide la abuela de la mamá, el otro fin de semana, la abuela del papá, y así los tenemos andando como si fuera una jaula de pollos, que un día están aquí, otro día están allá. Y entonces, hay gente que les gusta que les hable de esto, pero como sacerdote, tengo que hablar de esto. Tengo que decir que el verdadero cristiano, la verdadera cristiana católica, ora para ver cuál va a ser el papá de sus hijos. Y luego, levanta esa familia, porque lo más grande que nosotros podemos tener en la tierra es una familia. Y si hemos fracasado al construir una familia, es muy difícil que después vamos a encontrar la realización en nuestra vida espiritual. Y además, además de la familia, a veces, en las muchas parroquias, cuando tienen bastantes ministerios, no hay una unidad, no hay una comunidad. Siempre hay un ministerio que dice, nosotros somos más, los que más se entretenemos. Nosotros somos los que más oramos, nosotros somos los que más cantamos bonito. Nosotros somos los que más dinero levantamos en la quermés. Siempre hay uno más y otros menos. No hay unidad, no hay comunidad. Y si no podemos mantener la unidad, ni en familia, no la vamos a poder mantener en la sociedad, en la iglesia. Es muy difícil. Y por eso, hoy más que nunca, hay que enfocarnos en todo lo que construye la unidad y la comunidad. ¿Cómo así? Desde la manera en que empezamos a hablar. Yo les decía el domingo pasado, encontré cuatro puntos que me parecieron valiosos. Y es, si quieres fomentar la unidad y la comunidad, nunca te quejes. Piense usted, las conversaciones nuestras, ¿de qué es? Quejarnos. La segunda, culpar a otros. Toda esta desgracia que yo tengo es causa. Mi suegra, mi suegro, ella es la culpable, yo no. Mis vecinos, el compañero de trabajo, el jefe, ese es el culpable. Yo soy el bueno o la buena, los demás son los malos. La crítica destructiva. Siempre que cada vez nos sentamos a conversar, cuando nos encontramos, empezamos a hablar del que no está. Y no me digan que no, porque a todos nos encanta hablar más del prójimo. A mí me encanta. Y ese es, entonces, no van a decir que ustedes no. Entonces, esa es la tentación más grande que tenemos, hablar mal del otro, del que no está. Y segundo, el miedo, vivimos en un miedo y más en esta pandemia, en que nosotros, todos tenemos ese miedo de la muerte. Y como si nos fuéramos a morir de una sola enfermedad, nosotros nos podríamos morir de miles de gordos. Hay que cuidarnos, sí, al ciento por ciento, pero no vivir en miedo. Como si el otro tuviera con una bomba que va a explotar. En un momento, nos vamos a morir todos los que estamos aquí. Entonces, piense usted diariamente, cuando usted se encuentra con otra persona, ¿de qué habla? Y cuando cada uno de los católicos empecemos a hablar, aumentando la unidad, contando las bendiciones que Dios nos da, porque créanme, todos los que nos levantamos esta mañana es el primer regalo, el primer milagro que Dios nos da. Nos levantamos, nos despertamos, nos levantamos, podemos oír, podemos ver, podemos gustar, podemos tocar a la otra persona, bueno, aunque sea en el hombro, ahora en la pandemia, pero un familiar nuestro, eso es el milagro más grande. Sabemos encontrarnos con Dios a través de esa persona que me encuentro diariamente, eso es fomentar la unidad y la comunidad de la Trinidad. Porque hoy día la, la, hay mucha cosa, mucha división, principalmente por nuestra forma de hablar, nuestra forma de comentar, y si nosotros no promovemos la unidad, la comunidad, es muy difícil que nosotros seamos felices. Cuando uno habla mal del otro, la infelicidad se la va ganando uno mismo. Por eso vemos personas, piensen, miren una persona que le gusta hablar del otro, es la más infeliz, es la más amargada. ¿Por qué? Porque está cargando con los problemas suyos y con los de todos los que se encuentran, todos los que conocen. por eso hoy más que nunca queridos hermanos, tenemos como cristianos católicos fomentar la unidad y la comunidad. Tenemos que enseñarles a las nuevas generaciones que solamente se toman las mejores decisiones cuando le consultamos a través de nuestra oración en rodillas frente a Dios, frente a la Santísima Trinidad. De otro modo, nosotros nos equivocamos. Por eso hoy piense y oren por todos aquellos familiares que a veces no están en su casa. Y yo le decía en la misa anterior, usted como abuelito o abuelita, piense, usted bienvenida en la casa de la nuera, del yerno, de los nietos, de los bisniertos. Cuando usted va allá, todos salen a saludarla gritando, la abuelita, llegó el abuelito. O hacen como en Colombia les contaba en la misa de ocho. Tenemos una costumbre que cuando quiere que la persona se vaya, se le pone la escoba parada invertida detrás de la puerta para que se vaya lo más ligero. Eso mismo le puede estar haciendo a usted. Ojalá que se vaya, que se vuelva el mismo día, que no esté aquí. Entonces, cada uno aumentamos la unidad y la comunidad. Así que, queridos hermanos, ese es el trabajo nuestro, aumentar la unidad en nuestra familia, en nuestra comunidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que perdonar cantidad de veces, miles de veces que sean necesarias. Hay que orar, hay que hacer obras de caridad y siempre hay que contar tus bendiciones, no tus quejas y lo que te pago. Dios te da exactamente lo que tú estás necesitando, no lo que tú estás deseando que te dé. Ese es el fracaso a veces de nuestra oración. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cuidamos a que Dios y María Santísima, hoy que celebramos la Santísima Trinidad, nos ayuden a querernos y a vivir en la unidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que en un solo Dios, Padre, todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue presumicado en tiempos de Poncio Pilar, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Ya está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los propietarios. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la certeza de que Jesús está siempre con nosotros, traemos ante Dios las necesidades de nuestro corazón. Oremos con fervor. Para que todos los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vivan su llamado a la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los elegidos para gobernar lo hagan diligentemente y tomen decisiones con sabiduría, respeto y honor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que han muerto en servicio de su país sean recordados con respeto y gratitud, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo infunda frescura y energía en todos los cansados, desanimados y agobiados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los miembros de esta comunidad de fe reflejen la vitalidad de la Santísima Trinidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por los hombres y mujeres que perecieron sirviendo como militares, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y roguemos por Salvador Rivas y el eterno descanso de Salvador Rivas y Irma Rivas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por cada una de las intenciones que ustedes traen en su corazón y en su mente para esta Eucaristía para que el Señor derrame todas sus bendiciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todas las ustedes y las personas generosas que envían su donación de la ofrenda dominical a la oficina para que el Señor les multiplique el ciento por uno. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios benevolente que nos da las grandes obras de tus manos, estamos ante ti admirados por tu Santísima Trinidad. Concedo a lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. 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 en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, con senos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Pedro y Jesús Maldonado y en comunión con todos los santos y santas, que alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Aleluya Amén, 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 Aleluya Amén, amén, Aleluya Amén, 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 Aleluya Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia ayudamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles que hoy nos dejes a nosotros la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme en tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente un saludo de paz con senos la paz y la paz con senos la paz no Votero de Dios, en el trastorno de tu amor, la luz de la paz, la luz de la paz, la luz de la paz, la luz de la paz. Amén. 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 Comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya tuviese recibido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas jamás que pueda abandonarme. Amén. 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 En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Es el poder de tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, es el poder de tu presencia, oh Señor. Nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo, nuestro Señor. Tenga la oportunidad de sentarse para los anuncios. Estamos planeando terminar la rifa este julio 31, que vamos a tener una actividad aquí, como un Dios en un café. Así que todas las personas que nos puedan ayudar a vender libros, comprar boletos, ahora va a estar Graciela ahí vendiendo, para que nos ayuden, porque necesitamos vender. Todavía no llegamos ni a la mitad de los tiquetes de los boletos que habíamos planeado vender. Así que necesitamos su ayuda para sacar algunos recursos para la parroquia. El próximo sábado tenemos bautismos a las 9 de la mañana. Así que los que tomaron las clases, o si hay alguna otra persona, familia, que venga con todos los requisitos, se la puede atender. Tiene que venir de martes a jueves. Ya viernes ni sábado ya no me encargo de papeles. La buena noticia, ya la Dios se abrió a partir, va a abrir a partir del junio primero, ya al 100%. Ya no tienen que llamar para separar su lugar, ya no van a estar en la cinta azul, y usted viene y se sienta donde quiera. Esa es la buena noticia. Ya no vamos a estar peleando con usted. No, 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 ahí no. Siéntese allá. No, 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 aquí no, acá. Entonces ya no. Pero sí hay que seguir trayendo la máscara. No se puede quitar la máscara. La de cubrebocas. No se lo pueden quitar y tienen que utilizar el hand sanitizer a la entrada. ¿Oyeron? Siempre esas son las recomendaciones que hace la diócesis y ya nos vamos a reunir al 100%. Lastimosamente en verano la gente es menos, porque ya termina la escuela, ya termina la educación religiosa, más de uno se queda descansando y no viene a misa los domingos, y otros salen de la ciudad, se van a otros pueblos. Pero nuestro compromiso es mantenernos todos los domingos aquí. ¿Oyeron? Ahora que ya estamos al 100%, ¿qué mejor? Ya, o lo menos la transmisión de la misa en semana ya no la voy a hacer. Y yo dije, hasta cuando abran al 100%, ya lo tenemos. Vamos a ver si la seguimos transmitiendo los domingos. Para que vayan sabiendo, la de 10 y de 12. ¿Qué otra recomendación tenía que hacer? Ah, no me hicieron acuerdo la mañana. El grupo de jóvenes, tenemos un grupo de jóvenes que nos reunimos los jueves, o se reúnen los jueves de 7 a 8 aquí en la iglesia con la asamblea, y de 8 a 9 se reúnen en el salón parroquial. Todos los jóvenes y jovencitas que quieran unirse, va a ser bilingüe el grupo, para no tener que hacer dos grupos, uno en español y otro en inglés, ¿oyeron? Ya han venido varios. Anímen a sus nietos, mis nietos. De 14 a 19 años los podemos recibir, ¿oyeron? Para que vengan a esta reunión. Tráiganos para que puedan socializar. Porque los chavos, fíjense que ayer tuve las confirmaciones de 15 muchachos, y ellos todos se quejaban de que están solos, de que nadie los escucha, pero cuando uno los invita a un grupo, los papás no los traen. Entonces, así que hay que hacer el sacrificio de traer los hijos, para que se socialicen, para que escuchen la voz de Dios. Eso es lo que los invitan, ¿oyeron? Los que estén celebrando aniversarios o cumpleaños, pónganse de pies, por favor, para felicitarlos. Un aniversario, ¿no? Bueno, un cumpleaños. Otro cumpleaños. Esta jovencita está para RCAE. Hemos venido trabajando con ella, y confiando en Dios ahora en el verano, se le va a dar los sacramentos. Son tres los que tenemos que van a hacer, y otros dos que estaban de los años pasados, serán cinco los que tenemos. Bueno, dos cumpleaños, un aniversario. ¡Gracias! 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 Felicidades! ¡Gracias! 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 Nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser con la tuya. Nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser tan maravilloso. Nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser tan maravilloso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!